Cuadro de búho y sus rocas Tu y yo si quieres Bueno, ¿por qué eres tan bueno al Call of Duty? Pues no sé, tío, la verdad, no tengo ni idea Llevaré mucho tiempo jugando, la verdad Stranger Monster, ¿búho conoces a un hack y considera que sea youtuber? No, no tengo ni idea, compañero No tengo ni idea de eso, quiero para ¿Quién para jugar zombies? Así que chicos, por cierto A ver si hago el vídeo, porque tengo ganas de hacer el vídeo y tal De decir Que zombies subo, ¿vale? Haciendo directo Porque hay muchos zombies, por ejemplo, no sé si os gusta Más los de Black Ops 1, os gusta más los De Black Ops 2, os gusta más los de Black Ops 3 No tengo ni idea, ¿vale? Así que bueno, pues me gustaría Saber vuestras opiniones, ¿vale? A ver cuál os gusta más y tal, y el que Sea más votado, por así decirlo, es el que Sería el de ese, ¿vale? El directo Por ejemplo, podríamos jugar Black Ops 1 Por ejemplo, en tema de De yo que sé, por ejemplo, una Una maratón, una pequeña maratón de jugando todos los mapas De zombies de Black Ops 1, ¿vale? Está ahí bastante Chulo, la verdad, ¿no? Yo Yo pienso que sí Pero voy a ver, ¿por qué se pone por aquí? No entiendo Estoy a ver por qué estaba campeando aquí A ver Vale Esta acaba de morirse Muy bien Esa gente que iban a coger la bandera, por lo que veo Pero se han quedado con coger la bandera Vale, están cogiendo C Vamos a coger la banderita esta Que va bastante bien, tan frescamente Ahí tenéis el Vsat Perfecto, chicos Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí en directo Chavales, agradece un montonazo Y bueno, pues Ya sabéis Millones de gracias Vale A ver, se me viene de aquí Porque aquí hay gente Que hay mucha, mucha gente Cuidado con este, con la escopetilla, ¿eh? Con este hay que tener un cuidado con la escopeta Que flipa Uy, qué lástima, tío Qué lástima, chaval Casi, ¿eh? Casi lo mataba Perfecto, ahora sí Ahora sí Perfecto Y... What? Vale, aquí hay gente Vale, están todos muertos UOV enemigo encima Vale, me voy de aquí Me voy de aquí porque sé que me van a matar Oye, mi helicóptero no mata, ¿por qué? Uy Uy, chaval Ha ido a saco por mí el cabrón, ¿eh? Ha ido muy a saco por mí ese hombre Vale, a ver si se sacan un... Un Vsato o algo, tío Vale Me tiro el relámpago A darle para atrás Uno nomás Solamente uno Bueno Pensaba que iba a matar a alguien más Pero bueno No ha sido posible Ahí, ahí, ahí está el helicóptero bueno Ahí está el helicóptero bueno Eso sí Eso sí No, me mata, me mata Eh, hijo de puta Vale, me quito de la bandera, tío Soy retrasado Soy retrasado mental Soy retrasado mental Tengo un retraso mental Tengo un retraso mental Vamos a coger C Vale A ver, ¿dónde están? Que yo los vea Vale, muerto Pues muy bien Que me llegas a matar con la pistola Y flipo, eh Flipo mucho en colores Vale, mis compañeros están apareciendo por aquí Sin ningún problema Había muerto uno ¿Lo han matado? Sí Vale Perfecto Me queda poco para la racha, tío A ver si alguien se puede sacar un V o algo O esto, por ejemplo Sin problema Sin problema Vale, por aquí Mi compañero está un poco camperillo Por lo que veo Vale, UAV Muy bien Me gustas I like it I like it I like it Te lo vas a encontrar de cara, tú Te lo encontraste de cara 50 segundos Hay que aguantar Quítate de en medio Uf, menos mal Menos mal que me quita de en medio Porque si no me iba a reventar Me iba a reventar bastante fuerte Acaban de romperse el helicóptero La gente que rompe el helicóptero ¿Qué problema tiene en la cabeza? Por favor Espero que esta gente No seáis muy rencorosos Porque sois suscriptores, cabrones Y vais a putearme Y vais a putearme seguro Pero seguro Ahí hay uno Uy, te ha faltado nada Va a morirte Perdemos bravo Perdemos bravo ¿Dónde está? Perfecto 8 segundos Uf, como iba por mí, chaval Como iba por mí, chaval Vale, perfecto 28-1, chavales Perfecto Venga Claro A ver ¿Cómo estás listo por aquí, chavales? Te llaman el buh cantante A ver ¿Sabéis hacer XP lobby? No, yo no tengo ni idea ¿Tienes amigos que son maestros de escuela? No, no tengo ni idea Que yo sepa, ¿no? Para conseguirla Venga Perfecto, chavales Venga Vamos a darle fuerte Chavales, esta gente Esta gente se merecen Que les nuquee, tío Por favor No me seres rencoroso, tío Que yo os conozco mucho Que me caéis bien, chavales Venga, vamos por aquí Por aquí hay uno, creo Sí Efectivamente Mira, mira, mira Cómo sabe que estaba por ahí Ahora sí Hostia, chaval Qué hijo de puta, tío Qué cabrón Con el C4, chaval Cómo me ha reventado, tío En serio Me estás contando eso, tío En serio, tío Qué mala pécora eres, tío Qué mala persona, chaval Eso es porque estaba viéndome el directo, seguro Y sabes dónde estoy en cada momento No, otra cosa no queda Quítate de medio Madre mía Os voy a cagar Voy a saco por los otros ¿Viste, hombre? Y tira esto Qué cabrones Ay, qué lástima, tío Dios mío, tío Mi compa se llamaba Joel ¿Podemos hacer el equipo? No sé si podemos Pues muchísimas gracias a Joel, tío Se agradece un montón No sé si está en el directo Creo que no está Pero Joel Increíble persona Grande persona en compartir el directo, tío Se agradece un montón Qué mala persona, tío En serio Pavo Cómo me ha reventado con el C4, tío Cómo lo ha dejado ahí Puesto Hostia, qué buena Madre mía Hostias Vaya triple con la cabeza Saca, sacado, eh Ni tan mal Ni tan mal, la verdad Este, este ha sido el cabrón, tío Qué cerdo Qué cerdaco, chaval Qué cerdaco, tío Ah, por la espalda también, tío Por la espalda Ay Chicos, las XP lobby Las vamos a hacer el... No os preocupéis Que las vamos a hacer De este, tío El... Uh, ese C4 fallaste Fallaste, Centurion Desde medio Cómo no me ha matado Cómo no me ha matado el C4 ese Hostia, me he quedado un poco rayado, eh Pero muérete, tío Pero muérete, eh Muérete Las XP lobby, chicos Serán el viernes, ¿vale? No os preocupéis Que el viernes va a ir directo A las 5 de la tarde Hora española Yo sé que muchos de vosotros Sois de Latinoamérica Os coge un poco mal El horario y tal Pero es la única manera Para yo poder jugar bastante, ¿vale? Con vosotros Así que lo he dicho Tío, qué cabrón El que ama tanto Con el C4 Acojonante, tío Os lo prometo Flipante, eh Nunca me habían hecho esa baja, eh Os lo prometo, de verdad Hay gente, tío Y ese hombre Vale Madre mía, qué forma de matar, eh Hoy estoy intratable, tío Se podían sacar un VSA Mis compañeros, eh Yo no digo nada Vale Voy a tirar el relámpago Hostia Hostia, me he puesto en todo el medio, tío Anda que también soy un inteligente No ha matado a nadie Coño, me ha asustado Coge el carroñero ¿Dónde está la gente, tío? Vale, por aquí Aquí hay gente Vale, otra vez ¡Ih! Buena Vale, está arriba o está abajo Está abajo Vale, otra más Qué gente, tío Otro más Otro más ¡Uh! Chaval Qué buena esa Toma Aquí lo tenéis, chavales Aquí lo tenéis El VSA Otro más Otro más Otro más para la conexión ¿Qué dices, tío? Muérete Muérete Por favor Madre mía Qué forma de matar Por favor Dios mío ¿Qué haces con el relámpago, chavales? Qué buena Qué travieso soy Toma, otra Otro VSA A saco, pago, estoy viendo Me da igual No No me hagas Hostia No puede ser No puede ser, tío A 20, chaval A 20, tío Me he quedado ¡Ay! Qué buena, eh He ido a saco, Paco, tío Me ha encantado Me ha encantado mucho Perfecto Vámonos 68 ¡Ay! ¡Ay! 69, tío 69 Quería 70 bajas, tío Me cago en la madre Que me parió Quería 70 bajas ¡Coño! ¡Ay! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Vale, vale Me ha gustado Me ha gustado mucho la partida Chavales ¡Ay!